La persecución por nosotros, eso no quiere decir que no estemos atendiendo. Nuestro objetivo es velar por el mando de buen gobierno. El día de ayer, por ejemplo, un cuentaviente saliendo del banco le quita su dinero, denuncia oportunamente. Y a través del desinfo se da seguimiento, es un taxi, se bloquea en calles y se detiene. Entonces, cuando la denuncia es a tiempo, podemos actuar. Hace poco también a otra persona, como lujo de violencia, le quitaron su vehículo, denuncia a tiempo y recatamos el vehículo.